Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta sección les traigo la solución y análisis a Christian Eriksson, que es el día de hoy, Sumer Hit. Lo traigo un poco tarde, gente, porque no me dejaba entrar a FIFA, tuve que reinstalar todo el juego porque, no sé, había un bug y no me dejaba entrar. Esta carta decide que tiene elevado, elevado, lo cual, como mencioné en el caso de Firmino, no es un muy buen warrate para un MSO. Se va a bajar bastante en muchas jugadas y te va a dejar desposicionada esa zona en la que ocupamos, que siempre está ahí el MSO. Tenemos que colocarle y quedarse arriba en las instrucciones y, aún así, se sigue bajando bastante. 5-5, le pusieron 5 skins bastante bien, justo un jugador medio alto, 1-81, es una altura ya considerable. El ritmo, quedó un ritmo bastante regular, no es muy bueno el ritmo, pero se defiende. Tiro muy bueno, quedó un tiro bestial, gente. Pase perfecto, regate bastante bien, mejor incluso que el de Firmino a este regate. Y también tiene 5-5, así que ojalá que se note en game. Energía 99 y posiblemente su mayor error que yo lo puedo ver es que va a ser un jugador que en cancha lo van a tumbar bastante o desbalancear bastante. Porque a pesar de 90 de balance, tiene fuerza 67, que para esa estatura es muy poco. Y le falta velocidad, o sea que lo van a cazar bastante rápido los centrales. Yo le pondría un motor para subirle más el regate o un cazador para subirle mucho más el ritmo. Sería lo que yo haría, gente, con esta carta. Vamos a checar los rasgos. Tiene con estilo únicamente, no tiene muchos rasgos, la verdad. ¿Qué otras opciones tenemos? Para MSO de la serie, yo siempre he visto mucho este Ribery. ¿Por qué? Porque tiene 5-5 también, elevado medio, lo cual es mucho mejor que elevado elevado en niveles de esfuerzo. Luego tiene mejor ritmo, tiro peor la verdad, pero en el MSO yo creo que me fijo más en el pase que en el tiro. Igual es un tiro aceptable. Pase muy bien, regate mucho mejor. Este Ribery regateando es casi perfecto, gente. Y mucha más fuerza, gente, para su estatura. Que mide 11 centímetros menos, mucha menos fuerza, mucha más fuerza, perdón. Este jugador va a ser más difícil que lo tienen a Eriksen, en comparación. Yo me quedaría antes con Ribery que Eriksen, pero Eriksen igual si lo sale por unas 150.000. Ahorita anda como por 230. Por unas 150.000 lo vería bien. Luego Loudrup, que entre Loudrup y Eriksen fijo me quedaría con Eriksen. Porque Loudrup no tiene skills, no tiene pie débil, no va a ser más rápido, no tiene buen tiro. Pasando está bien, regate le falta balance, le falta fuerza, le faltan muchas cosas a este Loudrup en mi gusto. Y luego opción barata como por 80 cast este pozuelo, que tiene 5 de pie débil y 4 de skills. Y luego tiene ritmo aceptable. Buen tiro, el tiro de pozuelo es muy bueno, gente, ya lo usó este pozuelo. Ya vieron en una semana de FUT Champions. El pase es muy bueno, muy buen regate. Le falta fuerza, se nota, pero es muy buena carta este pozuelo, gente. Por si tiene como 80k para un MCO, esta es muy buena opción. Y bueno, gente, vamos a ver la solución. Bueno, gente, ya estamos aquí con la solución de E. Christian Eriksen, gente. 84 de valoración. Vale 258.000 en Xbox, 269.000 en Play. Vamos con la primera plantilla, gente. Esta primera plantilla vale 113.000 en Xbox, 119.000 en Play. Aquí únicamente se puede cambiar este 85 de media por cualquier otro 85 que esté en el club. Y poco más gente. Aquí podrían colocar a cualquier 82 de media en la lateral izquierda de la serie, que sea de cualquier posición. Sería todo gente. Y pues aquí tal vez algunos otros MCD que tengan. Bueno, no, se preocupa porque tienen link o link o bits. No, esto es lo que se puede ver. Bueno, aquí podemos colocar también a Estracocha. El otro portero 82 de media de la serie. Vamos a comenzar. Perín en portería, 2.000 monedas en ambas consolas. O Paso de la Copa Libertadores, lateral derecho, 16.000 en Xbox, 18.750 en Play. The Bridge Eve, 19.000 en Xbox, 20.000 en Play. Lucas Leiva, 7.200 en Xbox, 7.700 en Play. Lucas Biglia, 2.300 en Xbox, 1.500 en Play. O en salida en el extremo derecha, 21.250 en Xbox, 22.500 en Play. Pulgar, 650 en Xbox, 700 en Play. Milinkovic Savage, 13.500 en Xbox, 14.500 en Play. Alexis Sánchez, 5.500 en Xbox, 4.400 en Play. Onana, 9.000 en Xbox, 11.000 en Play. Y Esteban Paredes, 17.000 en Xbox y 16.000 en Play, gente. Vamos con la siguiente plantilla. Los sobres de una vez les digo que son bastante, pues, X. Se puede recuperar algo porque están haciendo bastantes cosas en sobres. Pero es bastante complicado para ser honestos. Y pues bueno, en esta otra plantilla aquí podrían colocar a cualquier IF de M88 más que sea de la serie A. Y aquí a cualquier jugador de 82 de media italiano, se la haría. Y pues sería todo lo que se puede cambiar prácticamente, gente. Aquí también podrían colocar un lateral izquierdo que dé un link verde con este Cardoso o con Moche, con cualquiera de los dos. Y que sea de más de 87 de media. Pero no sé cuántos hay, así que por eso, eso no estoy seguro. Este de Nicolás de la Cruz, 21.250 en Xbox, 21.750 en Play. Buena Aventura, 2.500 en Xbox y 3.500 en Play. Pelotti, 3.000 en Xbox, 3.700 en Play. Este de Xcoco, 24.000 en Xbox, 21.750 en Play. Y Moche, 16.500 en Xbox y 16.000 en Play. Esta plantilla vale en total 141.000 en Xbox y 146.000 en Play, gente. Y pues bueno, gente. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para escribir más videos, gente. No olviden suave en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en la descripción donde hago más videos, gente. Y pues hasta el próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!